Muy buenas tardes a los medios que nos acompañan hoy, que nos hacen el favor de acompañarnos. Y contenta por los compañeros que me acompañan a esta conferencia. El día de hoy nos iban a acompañar, senadores, pero ya se fueron. Bueno, estamos tratando de hacer y trabajar una iniciativa con el tema de las medicinas tradicionales indígenas y afromexicanas como parte del sistema de salud. Tenemos aquí a los compañeros hoy que van a hacer un llamado para una convocatoria a un parlamento abierto desde el Senado. Y que más bien quisiera darles la palabra porque son ellos los que están interesados en esto y nosotros estamos acompañándolos. Y apoyándolos. Voy a darte la palabra, compañero. Con el permiso de sus rostros y corazones, Nikitoa, Nahuatl, hablo Nahuatl. Nahuatl, soy Álvaro Xochicuelli, Álvaro Ochoflor. Y venimos a hacer un llamado a todos los pueblos originarios, a las abuelas y los abuelos, a la gente de tradición, a nuestros médicos tradicionales. A que se sumen a este gran esfuerzo de la senadora Néstora Salgado, en pos de cuidar y proteger nuestra medicina, la medicina tradicional. Que es un legado de nuestros ancestros, de aquellos que fueron sangre, color y linaje. De aquellos que supieron morir al filo de la obsidiana. De aquellas personas, hombres y mujeres, que supieron resistir durante 500 años. Y que hoy debemos recordar con mucha dignidad, con mucho orgullo. Pero también aportar nuevas soluciones para que sigamos siendo presentes en la vida de este Güey México, de este gran México. Porque lo que nosotros queremos, todos los pueblos originarios, desde Tijuana hasta Cozumel, de Tamaulipas a Tapachula, de Acapulco a Veracruz, es que nuestro país sea lo que debe ser, una nación entre las naciones, el verdadero ombligo del mundo. Es por ello, que estos trabajos que se van a iniciar, estas mesas, para la defensa de la medicina tradicional, y su correcta y apropiada incorporación al sistema de salud, sea una realidad. Porque merecemos ser reconocidos como tales, como el alma y corazón de lo que es importante en cada uno de los mexicanos, su dignidad. La Socamati, huel mía, senadora Néstora, muy agradecidos. La Socamati, Centro y Noyolo, agradezco desde el fondo del corazón. Quality Outlack, buenas tardes. Agradezco antes que nada la confianza que se nos brinda para tomar la palabra en este recinto, un servidor a nombre del pueblo revitalizado, de los mexicas, del cual formo parte, y también a nombre de la familia Moctezuma de Chilapa, quienes somos descendientes directos de uno de los linajes del último Gran Wey Tlatuani, reformador, Motecusoma Socoyotzin. Tomo la palabra para invitar a todos los consejos comunitarios, a todos los ciudadanos interesados en aportar ideas y propuestas para que esta nueva ley de salud que está en ciernes, que se está tratando en estos días recientes, pues sea un regalo para México. Que no se permita que esta ley sea el botín de alguien o de un grupo, sino que sea la llave que le abra a los mexicanos y, por qué no, a la humanidad entera esa medicina universal que requiere este mundo actual. Nuestros ancestros nos dejaron grandes avances científicos y espirituales, y hoy en día nuestra civilización cuenta con la tecnología suficiente para que esos saberes ancestrales se expandan y se potencialicen. Ese es el llamado a todos nuestros compañeros y compañeras, a los grupos indígenas y también a la sociedad, a que acudan a estas mesas de trabajo, a este parlamento, a este foro abierto que se va a organizar aquí en el Senado, para que todos vertamos nuestras opiniones y dejemos una ley perfecta, porque eso es lo que se merece el pueblo mexicano, y eso es lo que esperan las generaciones venideras de todos nosotros. Yo pido, por favor, como representante, como miembro del pueblo mexica, que se entienda que nuestra sagrada misión es la de que el sol no se detenga. Y eso es la metáfora de no permitir que el mundo entre en oscuridad y que la humanidad no decaiga. Es decir, nuestro trabajo es perfeccionar a la creación. Y me parece que al día de hoy está quedando mucho a deber el sistema de salud, porque carece de ese aporte de la medicina tradicional, carece de ese sentido humanista, de ese sentido naturalista de sanar. Sería un regalo hermoso para este país que algún día en nuestros hospitales, de todo el Sistema Nacional de Salud, hubiera concatenado y armonizado el saber ancestral de nuestros sabios indígenas con el saber actualizado de nuestros científicos mexicanos. Logremos una medicina rentable, moderna y evolucionada, que logre en un solo lugar, en un solo recinto, darnos ese alivio, darnos esa medicina que tanto urge en este país. Ya para concluir, hay muchos casos de éxito en el mundo donde la medicina tradicional y la medicina actual o alópata trabajan de forma armonizada y tienen grandes resultados en beneficio de su población. Hablo de los casos excepcionales del país China, de Cuba, o incluso entre los mapuches de Chile, que han logrado tener hospitales donde la medicina tradicional y la medicina alópata occidental se han fusionado para lograr una medicina superior. Cierro con esto. México necesita su propia medicina mexicana y eso lo vamos a lograr con esta nueva ley de salud donde todas las voces serán escuchadas, pero sobre todo entenderemos que la vida humana es lo que se tiene que salvaguardar porque lo más sagrado sobre esa existencia es justamente lo que logramos que el sol no se detenga. Muchas gracias. O meteo. Hace muchos años se rompió el equilibrio natural de este territorio. Nos impusieron una dieta a la que no estábamos acostumbrados y un credo a base de fuego y sangre. Es imperativo que reconozcamos el esfuerzo de tantas generaciones que han sabido mantener hasta nuestros días el conocimiento ancestral de nuestras naciones. Hoy en día las enfermedades crónicas y neurodegenerativas se hicieron presentes en cifras bastantemente alarmantes. Estas nunca existieron mientras consumíamos el huerto azteca. La base de la alimentación de nuestra gente entiendas el maíz, la calabaza, el frijol, el amaranto, el chile, el nopal y el agave. Todas con altas propiedades medicinales y nutritivas comprobadas. Negar la eficacia de la medicina tradicional equivale a desconocer nuestro origen y nuestra calidad de humano que se componen de la misma naturaleza. Pues compartimos a los elementales. El fuego en nuestro espíritu, el agua en nuestra sangre, el aire en nuestro aliento y la tierra en nuestro cuerpo. Pero sobre todo gracias a que nuestra medicina es integral, fortalece el espíritu, nos alivia a ese nivel sutil desde el alma. La física cuántica nos demostró que somos energía y que nuestra vibración, además de ser capaz de sintomatizar enfermedades, suma a la conciencia colectiva. Por eso es que si sana uno, sanamos todos. Hago un llamado a las mujeres medicina, conocidas como curanderas, chamanas, brujas, porque sabíamos curar a la gente. El clero decía que solo Dios podía tener ese poder y que si nosotras podíamos es porque teníamos un pacto con el diablo. Entonces quemaron vivas a nuestras ancestras. Necesitamos despertar el poder de nuestro linaje, vinificar a la medicina tradicional, recobrar nuestros usos y costumbres que armonizan con la madre tierra. Es tiempo de que activemos nuestra epigenética y prendamos el calor de Chantico empezando por nuestros hogares para poder llevar todo este talento a los hospitales. No hay duda de que la medicina hegemónica pueda aliviar rápidamente, pero a costa de afectar otros sistemas, lo que conlleva al padecimiento y a la codependencia de fármacos. Los métodos de la medicina tradicional mexicana son muy amorosos, no son agresivos, pero sí requieren de constancia. Las plantas y nuestras técnicas son tan amorosas que empiezan desde lo sutil. Ahí tienen a muchas hermanas enfermeras que han llevado estas prácticas a escondidas y han vivido las mejorías de sus pacientes. Integrar todo este conocimiento para fortalecer todo el sector salud de manera consciente, responsable y sobre todo con permiso, está claro que disminuiría la estancia de niños y adultos en los hospitales. Necesitamos tener esa opción. El sistema de gobierno y la farmacopea lópata han minimizado el poder de curación de nuestra medicina tradicional, quizá porque ignoran que somos luz, energía y movimiento. Un recipiente de vibraciones cósmicas, un reactor nuclear que desharmonizado se empieza a deteriorar. Hablemos también de la violencia obstétrica, un grave problema en todo el país. Invoco a la red de parteras que siguen resistencia, las necesitamos en todos los hospitales, colaborando de forma digna para recibir amorosamente a nuestros herederos. Si queremos cambiar el mundo, necesitamos cambiar los nacimientos. Y es por eso, por lo que nuestras ancestras hacen de todo una ceremonia, un ritual sagrado, donde lo más importante es prevenir la enfermedad. Necesitamos fomentar esta conciencia tomando en cuenta nuestras emociones, pensamientos y actos. Esta enseñanza debería retomarse en todos nuestros hogares y en las escuelas, para que desde pequeños conozcamos la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que con el maestro COVID sacaron la casta para ayudar a recuperar la salud a toda la nación, mientras las farmacéuticas estaban en desabasto. Por eso también invito a retomar las prácticas ancestrales de producir nuestros propios huertos sustentables con farmacias vivientes. Por último, los invito a esta reflexión. La droga legal más vendida en el mundo son los analgésicos. Imagínense que ustedes pudieran cultivar su propia medicina. La socamatis en Canoyolo. Gracias. Pues nuevamente, muchísimas gracias a los medios que nos acompañan. Y es hacer el llamado, porque tenemos estas inquietudes, pero queremos hacerlo en un parlamento abierto, donde sean involucrados e invitados todos, todos los que quieran participar, porque nos han buscado de diferentes estados, diferentes grupos, médicos tradicionales, los abuelos, las abuelas, que a todos les interesa. Entonces, este llamado es para eso. Esta conferencia o esta convocatoria es para que se acerquen. Aquí al Senado vamos a estar haciendo estas mesas de trabajo para que no se sientan desplazados, para que no se sientan que no han sido tomados en cuenta y que todo sea consensado y que vayamos por una dirección, para que vayamos juntos direccionando este tema y saber y escuchar las ideas y las propuestas de cada uno y de cada grupo. Entonces, para nosotros eso es lo importante, que no se haga a gusto de unos y a disgusto de otros, que seamos todos y que participemos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Senadora y también a los demás distinguidos acompañantes que nos visitaron. Gracias y buenas tardes.